Hola, David, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Tú bien? Sí. ¿Y ustedes? Sí, sí, muy bien acá. ¿Cómo estás? Estamos aquí. Aquí está todo listo. Cuando quieras, podemos comenzar. La pandemia, ella mudó mucho la rutina, que era una rutina que a gente tenía, así, en los últimos 10 años, ¿no? La historia de los implantes mamarios de silicona es un mercado que ha cambiado mucho en los últimos años. La pandemia, ella tuvo una ruptura de un proceso que era muy bien alineado en términos de vida profesional, vida familiar, que es la cosa más importante que a gente tiene. La pandemia, ella siempre fue una persona muy dedicada para la familia. Yo hice medicina por causa de él. Él era pediatra. En un momento quería hacer pediatría. Él mismo me aconseló, como gestor y como pensar en el futuro de la medicina. La pediatría es una área linda, maravillosa, etc. Pero pensando en los años 80, 90, en términos de tecnología, de cosas que podrían explodir en los próximos años, Él mismo me aconseló a buscar otras áreas. En el 23 de janeiro de este año, perdí mi padre. Y por la infección, por el virus, llegó a fallecer. Él ya estaba con una cierta edad. Infelizmente, la vacina llegó muy tarde para él. La perda de, tal vez, la persona más importante de su vida. Si está longe y tiene una dificultad de viaje muy grande. No tiene como estar ahí rápidamente, como antes de la pandemia, que tenía cuatro voos por día. Ellos están en Goián. Entonces, el proceso de ruptura o proceso de despedida, que no es fácil en condiciones normales para cualquier persona, en esa situación, es más agravado, ¿entendido? Porque, simplemente, es una situación imposta. Él se fue. Él no existe más, ¿entendido? Es un momento en que la pandemia estaba en una incidencia baja. Teoricamente, las expectativas eran de control. Y, con certeza, todos nosotros abrimos un poco la guarda. Y ahí vino la infección. Yo intento mantener el máximo de serenidad posible, hasta para dar apoyo para el resto de la familia, pero realmente fue una situación, una situación muy, muy difícil, por el hecho de no conseguir hacer nada. Creo que, en la formación profesional, somos entrenados para todo. Y el médico, y principalmente el médico cirujano, es entrenado en un ambiente de estrés. Nosotros hemos entrenado para eso y nos adaptamos, como siempre nos adaptamos. No hay como parar, no hay que parar. No hay que parar. La vida es así, no hay como desistir. ¿Por qué? Porque hay personas muy importantes que dependen de ti. Desde el punto de vista de la estructura familiar, de estímulo como yo tuve con mi padre. ¿Entendido? De seguridad, ¿no? De cariño. Y yo me solidarizo con inúmeras historias que tenemos en Brasil todo. Tenemos que tener serenidad, tenemos que apoyarnos en Dios, y crear todas las medidas para que pasamos este periodo, y que Él va a pasar de la mejor manera posible. Ustedes también. Ustedes también. Ustedes también.